Hola, buenos días y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno pues hoy vení a hablaros de de Novate, un peeling de Oriflame. Este es el segundo que utilizo y va bastante bien. Os voy a enseñar un poco la textura que tiene. A ver si la podéis ver bien. Esta es la textura que tiene. Lo voy a enseñar bien. Es un peeling renovado facial que funciona como una mascarilla y exfolia la piel muy suavemente, mejorando su textura y suavizando las líneas de expresión, mostrando una piel luminosa. Su fórmula es una combinación de alfa de alfa y beta. Este lo compré yo en Oriflame a una amiga mía que vende y lo estuve probando. Vamos a ver, se utiliza por la noche porque no es bueno que te dé el sol a otro día y si salimos a la calle hay que poner un protector facial de factor 50 porque pone que nos recomiende que dé el sol por lo menos después de echarlo una semana. Esto viene aquí en su caja. El alfa y beta son hidrosiácidos y encina de granada. Y son unas moléculas hidrosolubles que ayudan a exfoliar la piel, eliminando las células muertes e impurezas, produciendo y transformando una transformación de la epidermis. O sea, que ayudan a transformar la epidermis de la piel. Se aplica dos veces por semana y esto se pone como si fuese con una brocha o una mascarilla, como una mascarilla con una brocha y se deja actuar unos 20 minutos. Entonces, sí que es verdad que una vez que una vez tiene que estar con el rostro limpio, o sea, primero hacemos nuestra limpieza facial y luego nos echamos esto, ya le digo, como si fuese una mascarilla con una brocha y nos untamos todo evitando la zona de los ojos y de la boca. La dejamos actuar unos 20 minutos y también la podemos echar por el cuello, o sea, para rostro o cuello. Y lleva 100 mililitros y una vez está abierto son 12 meses, 12 meses. Yo he utilizado una pero ha sido, me ha entrado el invierno y esta ahora como tampoco acompaña mucho los días que no hace mucho sol, pues también me la he echado esta semana ya una vez, porque como está nulo y tampoco salimos a la calle y no hace sol, pues sí que me la he echado. Así es, la veis así. Y luego después pues se echa la crema habitual, la que nosotros nos echemos. Bueno, también quería enseñaros un esfoliante corporal que me compré de la marca Ontex, que esto es un... Son long cut porque no son muy caros, pero... Sí, a ver si la puedo abrir porque... Uff, cómo está esto, no se puede abrir... A ver, vamos a ver... Un momento... Uh... Ahora... Está sin empezar, yo ya gasté una... Y... Miren... Es que no se va a ver aquí... No sé si se verá... Un momentico... A ver... No sé si se verá... Si se apreciarán las... A ver... Ese es el esfoliante... Pues... Lleva también una... Espátula para coger el... El producto... Y... A mí me ha ido muy bien... Para mí... Lo hace muy bien... A lo mejor lo utiliza otra persona y no... Y no le gusta... Es un esfoliante corporal con sal... Y extracto de limón... Elimina la impureza y las células muertas... Dejando... La piel suave... Yo la utilizo una vez a la semana... Más no la utilizo... Una vez a la semana... Y a mí me va bien... Luego le he hecho mi... Mi crema corporal habitual... Y ya está... Luego también tengo... También la compré... Porque me llamó la atención... Esta crema... Que también es de la marca Abonte... Que también es... Long Cost... Lo venden en... En... En las tiendas... En Claret... Bueno en Claret... Y en muchos sitios más... La vende... Y entonces es esta... No sé si se verá bien... Porque lleva la... Lleva las letras amarillas... Y... Y reafirma... E hidrata la piel... Protege la piel... Y protege la piel... Dejándola... Suave... E hidratada... Y también... Tiene un efecto... Tensor... Pone aquí... Es una... De absorción rápida... Tonifica... Proporciona... Una agradable sensación... De confort... A mí me gusta... Yo me la echo... Y a mí me gusta... Porque es para la piel seca... Y yo la tengo muy seca... ¿Ves? Aquí... Es de rápida... Absorción... Eso sí es verdad... Así... Y deja la piel... Muy suave... Y... Tiene acción reafirmante... Bueno... Pero... Yo por el precio que tiene... No le puede pedir más... Me lo hace... Lo hace bien... Y... Y yo que tengo la piel muy seca... Pues la noto mucho más hidratada... Entonces... Pues... Esta sí es... Esta sí... Me parece que... Que vale unos veintitantos euros... La verdad es que... Ahora mismo no lo sé... Pero lo que son... Estas dos... No son nada caras... Y a mí esta me funciona... Que es la segunda que compro... Y esta también... Me funciona... Entonces... Pues... Solamente quería deciros eso... Y... Muchísimas gracias por estar ahí... Y nada... Y... Hasta el próximo vídeo... Un beso...